Noche. Pero la sorpresa no terminaron ahí esa noche. Después del intermedio, mientras la audiencia estaba ya tomando sus asientos, Ellis observó desde lejos que la señora Grantchester se llevaba la mano a su vientre, al tiempo que el rubor de sus mejillas se desvanecía por un segundo. Un momento después la joven tocaba el hombro de su suegra y acto seguido las dos damas y el millonario dejaban el palco antes de que iniciase el siguiente acto. Cuando Ellis vio a la familia del actor dejar el balcón en medio de la pieza, comprendió que la señora Grantchester estaba a punto de dar a luz a su primer hijo. Aún así, el periodista sabía que la función debía continuar, y por eso no se sorprendió que Terrence Grantchester continuara su actuación impasible, aunque pudo observar a través de los binoculares cómo el joven palidecía, cuando brevemente volvió a los ojos buscando un par de pupilas verdes, y no las pudo encontrar. A pesar de su primera y natural reacción, el autor continuó su trabajo con el mismo imperturbable talante, y el resto de la audiencia, ajena a la situación que se vivía tras bambalinas, respondió generosamente al talento del artista, que una vez más campeaba en escena superando sus trabajos anteriores. Al final de la presentación el público se puso de pie, aclamando el nombre del autor y primer actor. Pero extrañamente el joven limitó el encore a solo, y segunda ocasión en el telón se abrió. Solamente Robert Haraway apareció en el escenario. Después de que los aplausos decayeron ante una señal que el hombre hizo con la mano, el veterano director se dirigió a la audiencia. Damas y caballeros, la compañía Stratford está muy agradecida por su aceptación. Esta noche hemos presenciado el nacimiento de un nuevo dramaturgo, y la consolidación de una ya brillante carrera dramática. Pero las cosas buenas a veces vienen en grandes paquetes, y así ha sido hoy para mi socio Terrence. Aunque a él le hubiese gustado quedarse con nosotros por más tiempo esta noche. Otros deberes le han forzado a dejar el teatro. ¿Por qué? Verán ustedes, su esposa acaba de dar a luz a su primer hijo, y déjenme decirles que ese bebé realmente tenía mucha prisa en nacer. Es un niño y seguramente quería felicitar a su padre personalmente por el éxito de esta noche, el cual también debemos a la preferencia de todos ustedes. Muchas gracias por ello. Buenas noches. Un rumor animoso ocurrió por el recinto, y una ovación final que duró por largo rato alcanzó el techo del enorme edificio y pasillos teatrales. Los pasillos laterales. Irónicamente Terrence no pudo oír ese tributo a su trabajo, y aunque hubiese tenido la ocasión de estar ahí, seguramente no lo hubiese disfrutado porque su mente estaba ya demasiado ocupada mientras el chofer aceleraba llevándolo hasta el hospital en compañía de Albert. Lo miré por primera vez y supe que era un pedazo de mi corazón. La enfermera me dio al pequeño para que pudiese sostenerlo contra mi pecho. Estaba aún cubierto por el líquido en el cual haya vivido por nueve veces. Nueve meses. Pero sus ojos estaban ya abiertos, percibiendo las luces y las sombras a su alrededor. Entonces me miró con esos cristales oceánicos que tienen en las niñas en sus ojos, y lo amé aún más. Viendo en ellos la misma luz que en las pupilas de su padre, era la más delicia esa experiencia que jamás había disfrutado. Y sin poder contener la emoción, comencé a llorar mientras lo abrazaba suavemente. Comprendí entonces que el pequeño misterio que abrazaba sería a partir de entonces, y junto con su padre el centro de mi vida de ahí en adelante. Imposible concebir un gozo más adelante, una canción más alegre, una suerte mejor, un orgullo más legítimo que tener un hijo del hombre que amo. La enfermera me pidió que le regresara al bebé para poder asearlo, pero le rogué que me permitiera ayudarla. Era una petición inusual, pero había hecho lo mismo con tantos bebés que había ayudado a venir a este mundo, que simplemente no podía hacer mala idea de no hacerlo con mi propio hijo. Siempre ha sido una mujer difícil de persuadir, y como el médico ya había abandonado el cuarto, la enfermera terminó por rendirse ante mi insistencia, así que juntas le dimos a mi pequeño su primer baño. No pasó mucho para que me llevara a mi habitación, y a pesar de las quejas de la enfermera, insistí en mantener al bebé a mi lado. Había estado en un íntimo contacto conmigo durante nueve meses, no era en ese momento que iba a abandonarlo. Cuando recién había llegado a este mundo, y seguramente tenía miedo de su nuevo entorno. Las chocantes luces, la inesperada frialdad, y todos esos ruidos inquietantes a su alrededor afortunadamente ya había discutido el asunto con el médico, y lo había convencido de que el bebé se quedase conmigo a pesar del reglamento del hospital, el cual siempre he creído horriblemente inhumano. Cuando fui llevada a la habitación, Eleanor ya estaba ya esperándome. Había usado su popularidad para que le permitiesen pasar. Miró a su nieto y desde el primer instante percibió la gran semejanza que tiene con su padre. Tomó al bebé en sus brazos, mientras la enfermera me ayudaba a pasearme, cariarme la ropa y peinar mis cabellos. La pobre mujer lloraba en silencio con una increíble mezcla de felicidad y melancolía, mientras me hacía suavemente a mi hijo. Comprendí que como abuela se sentía abrumada de felicidad, pero como madre tal vez, recordando el momento en que Terry había nacido, estaba viviendo de nuevo el dolor que había sufrido cuando el duque le había quitado a su hijo. Imaginé en ese instante lo que sentiría si me separasen de ese pedazo de cielo que mi hijo era para mí entonces. Nunca había comprendido lo que Eleanor había sufrido hasta aquel momento, y también un furtido pensamiento. Me hizo pensar en mi propia madre, quien seguramente padeció horriblemente cuando me tuvo que abandonar por razones que siempre ignoré. Sin embargo, en ese momento le rogué a Dios que cuidase a esa mujer que nunca conoceré, y le agradecí al cielo porque la vida me había recompensado por el sufrimiento de haber sido una huérfana, dándome una familia propia. Cuando estuve lista, Eleanor me dio al bebé de nuevo y me dijo que debía alimentarlo inmediatamente. Yo sabía lo que tenía que hacer, pero la sola idea me hacía temblar de placer. Había imaginado amamantando al pequeño muchas veces durante mi embarazo y finalmente el momento había llegado. Con manos temblorosas descubrí mi seno y mi hijo encontró fácilmente el camino hacia su comida. Nunca olvidaré el sentimiento cuando comenzó a seccionar con increíble confianza, como si algo dentro de él le estuviese diciendo que podía confiar en mí absolutamente. Gracias, me dijo Eleanor mientras el bebé continuaba su tarea completamente ajeno al resto del mundo. ¿De qué? Le pregunté confundida. Por muchas cosas, mi niña, dijo con esa hermosa sonrisa suya, misma que yo estaba segura que sería la de mi bebé, una vez que comprendiese cómo sonreír, pero especialmente por amar a mi hijo de verdad y darle ese hermoso regalo. Todo lo que ha dado Terry, él me lo ha devuelto dándome aún más de lo que yo jamás esperé. Respondí tomando la mano de Eleanor en la mía, mientras sostenía a mi hijo con el otro brazo. Luego nos quedamos en silencio contemplando al niño con la misma adoración, ambas absortas en los dulces y pequeños ruidos que hacía mientras comía. Sentimos en ese momento que un nuevo y especial lazo entre las dos, como mujeres, había nacido ese día. Nos habíamos convertido en dos eslabones de la larga cadena de la humanidad que siempre estarán cercamente entrelazadas. Por cierto, dijo sorprendida después de un rato. Creo que voy a salir y ver si el padre de este ángel ya ha llegado al teatro. Él se merece conocer a su hijo, confesó Eleanor dejándome sola con mi bebé. Abrí la puerta a la carrera sin tomar en cuenta que el choque sería demasiado intenso para soportarlo de golpe. Como es lógico, el abrumador sentimiento me abofeteó con todas sus fuerzas. Dejándome turdido y mudo cuando vi a esa joven sonriente con el bebé durmiendo tranquilamente sobre su seno. Si llegase a vivir cien años, no creo que pueda llegar a tener una experiencia más intensa que aquella cuando vi a mi Candy cargando a nuestro primer hijo en sus brazos. Y mirándome con esa sonrisa especial mezcla de alegría, orgullo y cierta complicidad, como si quisiese decirme en su propio mundo, lenguaje que el pequeño milagro en sus brazos era tan mío como suyo. Cerré la puerta detrás de mí y me quedé ahí por un rato, mudo, contemplando la belleza de mi familia por primera vez. Ella era sin lugar a dudas la mujer más hermosa que jamás había visto y la pequeña vida sobre mi pecho era un regalo de Dios que apenas podía creer. Mi ángel sosteniendo otro ángel. Eso fue lo que vi en aquel momento y esa visión viviría por siempre en mi memoria. Me aproximé a la cama aún aturdido por las muchas emociones que estaba experimentando, pero ella extendió hacia mí uno de sus brazos y yo encontré mi camino para sentarme a su lado. Mis labios buscaron inmediatamente su frente y me quedé callado cerca de ella, mientras sin mayor pudor lloraba en silencio. Ahí, abrazando a mi esposo y a mi hijo, con el corazón hinchado de alegría no pude evitar pensar en los días tristes de mi infancia en los cuales la palabra familia era una clase de felicidad que nunca me imaginé posible. Cualquier cosa que pueda decirte en esos momentos no se equipararía a lo que tengo en el corazón. Candy, le dije finalmente con dificultad. Todo lo que puedo imaginarme no puede reflejar mi gratitud hacia ti, mi amor. No tienes que decir nada porque ambos estamos sintiendo lo mismo, nos necesitan palabras, replicó ella respondiendo a mis besos. Su sabor nunca había sido tan delicioso como en ese momento, pero en esos años yo era aún muy ingenuo en cuanto a los muchos sabores que aún me faltaban por probar en su boca. Cuando concluimos el beso, el bebé empezó a moverse lentamente sobre el pecho de Candy y de repente abrió los ojos apuntándome directamente. Quedé tan deslumbrado con la primera mirada que Candy dejó escapar una risita. Te presento a tu hijo. Tiene tus ojos. ¿No te parece? comentó ella con orgullo. ¿Tú crees? Pregunté aturdido. Vamos, trata de cargarlo, me dijo. Y ante semejante ofrecimiento seguramente debo haber palidecido porque ella se rió de mi expresión. ¿Cargarlo? Pregunté aterrorizado con la idea. No creo que pueda. No es para tanto. Vamos. Te enseño cómo hacerlo. Me animó. Y después me dio unas sencillas instrucciones sobre cómo sostener al bebé de la manera más segura. Cuando por primera vez sostuve ese diminuto cuerpo en mis brazos, sentí cómo se movían sus brazos y piernitas. Mirándome con curiosidad pensé que me derritiría. Al tener al bebé en mis brazos, su suave calor me trepó por los poros y la sensación era muy similar a la que siempre experimentaba al abrazar a su madre. Pero a su vez diferente. El pequeño estaba ahí, abandonado a mi abrazo, confiado y ajeno a la maldad humana. Mientras yo sentí el peso de la paternidad caer sobre mis hombros por primera. Y desde entonces, esa mezcla de orgullo y miedo no ha dejado nunca mi alma. Ni siquiera cuando todos nuestros hijos dejaron el hogar. En ese instante, como si el contacto con mi hijo hubiese tenido un efecto mágico sobre mí, comprendí que, mereciéndolo o no, había sido bendecido con una familia. Y junto con el gozo también tendría que cargar con la enorme responsabilidad. Frecuentemente en el pasado, yo había condenado a Richard Granchester por haber hecho un papel tan pobre como mi padre, pero al tiempo que Candy y yo mirábamos a nuestro hijo, no estaba seguro de yo mismo poder hacer lo mejor que mi padre. Aún perdido en la contemplación de aquel pequeño rostro, sentí la mano de mi mujer sobre mi brazo. Tienes que perdonarte y olvidar ahora, me dijo clavándome de sus ojos, en los míos con una mirada intencionada que me recorrió el alma de arriba abajo. Candy. Apenas pude decir, sabiendo bien, lo que ella quería decirme. Sea lo que sea que viviste en las trincheras y afuera de ellas, Terry, continuó ella con decisión, y esa suave firmeza suya, que temo tanto como mi propio mal carácter. No fue su culpa. No fue tu culpa, amor. Tienes que sobreponerte a esos recuerdos para criar a nuestro hijo libre de esa culpabilidad. Siempre he sabido que sin importar que me guste o no, Candy puede ver a través de mí como si estuviera hecho de cristal. No obstante, yo pensaba que había escondido mis secretos apuros lo suficientemente bien como para que ella los ignorara, pero ella acabó por demostrarme de nuevo que esconderme de su intuición era una tarea imposible. La miré y simplemente me rendía su mirada directa, admitiendo sin palabras que ella tenía razón. No es nada fácil, pecosa. Le dije finalmente con dificultad, ni siquiera sé cómo hacerlo. Añadí sintiendo cómo los dolores reprimidos repentinamente salían a la superficie. Algunas personas dicen que el hablar sobre las cosas que guardamos dentro nos ayuda a sobreponernos a nuestros miedos y sanar las heridas del corazón. Replicó ella con suave sonrisa, corbeando sus labios con ese especial gesto suyo, con que me regalaba cada vez que necesito de su apoyo. Hay cosas que vivía allá, las cuales ni siquiera me diría a mí mismo, argumenté aún atribulado, pero sintiendo ya un débil alivio mientras continuábamos hablando. Entonces sigue escribiendo sobre eso. Parece que eres bueno haciéndolo. Todas alaban tu talento durante el intermedio esta noche, me dijo orgullosa. Y si alguna vez necesitas de alguien para escuchar tu historia, debes saber que yo estoy aquí para escucharte después de todo. No soy ajena a esos horrores porque los presencié de algún modo. Por favor, Terry, no me excluyas de tus luchas. Soy tu esposa. ¿Y acaso no se supone que ya comparta contigo todas esas cosas? Añadió con una pregunta que era más bien una afirmación mientras me acariciaba la frente. Intenté una débil sonrisa, sin poder responder con palabras porque las emociones me inundaban el corazón en aquel momento. Finalmente solo atiné a sentir con un movimiento de cabeza y permanecimos en silencio por un rato. En cierto modo supe entonces que un largo proceso de recuperación acababa de empezar. Me propuse a trabajar duro en ello por el bien de mi familia. También pensé en el momento en que había conocido a la madre de mi hijo y una interminable lista de recuerdos que me llenaron el corazón con la más dulce de las certezas. Aquel niño era el hijo del amor. Y yo estaba determinado a educarlo en amor. He pensado en un nombre para él, dijo Candy rompiendo el silencio. ¿De verdad? ¿Cuál? Pregunté curioso. Terrence. Claro está. ¿Acaso no hay otro nombre? Preguntó ella sonriendo. ¿Mi nombre? Inquirió muy convencido de llamar al bebé como yo. ¿No crees que eso pueda acarrear confusiones? Además yo ya sé su nombre. Repliqué mirándola con picardía. ¿Qué tienes en mente? Me preguntó escéptica con un curioso frunce en el ceño que hacía que las pecas de su nariz se vieran graciosamente. Su nombre es Dylan. Dije mirando a mi hijo que estaba quedándose dormido nuevamente. Es un hombre hermoso. ¿Pero por qué Dylan? Me preguntó ella intrigada. Porque Dylan es el de depredador. Dylan, viejo sinvergüenza. ¿Por qué significa Dylan? Le dije y ella me vio con la mirada interrogadora. ¿Significa hijo del mar? Le expliqué besándola en la frente una vez más. ¿Por qué este niño fue realmente concebido desde la primera vez que nuestros ojos se encontraron en aquella noche sobre el Atlántico? Yo te di mi corazón desde entonces y aún estoy consciente de que tú estabas enamorada de alguien más. Entonces creo que no te fui indiferente del todo. Ella sonre trazando mis labios con su dedo índice, expresando de un modo mudo, pero claro, que mis palabras se habían conmovido. ¿Está muy seguro que tus encantos no es así? Inquirió ella con una sonrisa juguetona. ¿Aún tienes razón? Nunca dejé de pensar en ti desde ese momento. A pesar de que me resistía a admitirlo y con respecto al nombre, es una bella metáfora. Sin embargo, yo aún así quiero que nuestro hijo lleve tu nombre porque es el nombre de quien más amo. Está bien. Hagamos un trato. Usemos ambos nombres. Le sugerí y vi la aprobación en esos ojos verdes suyos. Le dije, le di al bebé y cuando le tuvo acunado en sus brazos se dirigió a él dulcemente. Terrence Dylan Grantchester. Bienvenido a nuestra familia. Entonces le dijo. Y el asunto se volvió oficial. Gracias.